hola mi gente de fornite como estamos chavales estamos aquí en otro nuevo vídeo de otra nueva build bueno build nueva ya tiene tiempo pero bueno la quería mostrar para los que no lo sepáis vale no es una build así que la use la gente ni mucho menos pero bueno está curiosa y me gustaría enseñar hola bueno como veis en el título pone que tiene en vestida de toro infinita vale y minas infinitas a que es debido por lo voy a enseñar de comandante chicos arriba del todo tenemos que tener puesto la penny gato instructora vale porque porque esa reduce el enfriamiento de la embestida de toro en un 67 por ciento vale ahí lo estáis viendo así que eso es lo que tenéis que llevar a esa la tenéis que tener de comandante debajo tenéis que tener de ventaja de equipo feliz de fiesta vale que ya sabéis como siempre igual que reduce el enfriamiento de tus habilidades vale que quiere decir que esto lo guardean lo mismo pues va a reducir el enfriamiento las dosis para reducir el enfriamiento vale tanto la héroe como la habilidad vale esto va a hacer que el toro guardia lo puedas tirar un montón de veces seguido me he puesto vale concentración sauria porque porque mientras el escudo esté agotado regenera el 4 de energía bueno eso ayuda que porque toro guardia tenga esta energía pues que también tengamos un poco de energía si nos quedamos sin escudo vale debajo he puesto combustible de los caídos ya sabéis cuál es este las eliminaciones establecen 6 de energía durante 3 segundos que quiere decir que según esté matando igual con el toro guardia no vas a estar regenerando energía todo el rato vale luego hemos puesto esta vale que cuando se agota el escudo se reinicia el enfriamiento de embestida de toro también vale el efecto puede darse una vez cada 12 segundos vale esta se la he puesto aquí también vale está bien muy bien debajo he puesto esta que pone aumenta la embestida de la distancia de embestida de toro que quiere decir esto que cuando haces embestida de toro pues lo hace mucho más largo vale en vez de una casilla que no sé si era una casilla pues tiene dos más o sea hace un hace una embestida de toro larga vale está muy bien y luego ya por último para que tengamos lo que hemos dicho como ponen el título igual minas infinitas hemos puesto embestida de toro es el tío este suelta una mina por cada una casilla recorrida al explotar cada mina inflige 110 de daño físico básico en un radio de 0,5 casillas bueno pues ahí lo habéis visto chavales habéis mostrado lo que es la build ahora nos vamos a meter en privado nuevamente unos campamentos que veamos por aquí que sean medianamente altillos por ejemplo estos 124 vale vamos para adentro y nos metemos unos campamentos y vais a ver como bueno ya os digo no es una abuela así que la vayas a usar pero bueno para echarte una risa así y está está chula está está entretenida si quieres prácticamente ni gastas balas porque te pones ahí a llenar eso de mina de minas y bueno iba brutal la verdad que va bastante bien pero bueno vamos a ver si nos quiere meter esto en partida para mostraros la build vamos a ver que le ha pasado esto venga ya vamos para adentro ahora si nos va a meter chicos vean pues vamos para adentro de una nos vamos a unos campamentos vale o vamos a unos campamentos y ahí ahí os lo voy a demostrar como ya os digo es que apenas si quieres tienes que gastar balas si quieres es que no gastas balas más si vas como la misión no la vas a hacer tú solo siempre las harás con unos amigos pues los campamentos siempre van a ser más fáciles tú te entretienes con esto aquí a tirar minas y no gastas ni balas si quieres ya os digo tenéis minas infinitas y en vestida de toro infinitas o sea es brutal está chulísima la build ya iré subiendo más build diferentes cada vez voy probando cosillas nuevas voy buscando voy mirando si queréis que suba un vídeo de cualquier otra cosa también me lo podéis decir de cualquier otra build o de yo que sé de perd de armas o ya me vais diciendo por ahí vosotros chicos por los comentarios si queréis que suba alguna cosilla diferente de salvar el mundo vale vale pues ya estamos dentro como decía vale voy a hacer un varón para moverme más rápido y uno de estos vale dónde está el campamento vamos a ver bueno de todas formas mira voy a hacer una prueba aquí ya de una entrando ni campamento ni nada mira vamos a empezar pues chicos mira tiramos el toro guardián lo que pasa que claro como está como lo hace tan largo es mejor aquí mira tiramos el toro guardián se llena de minas volvemos a tirar el toro guardián más minas volvemos a tirar el toro guardián más minas o sea esto es un no parar chavales te puedes tirar así en realidad yo había pensado en meterme igual un héroe que te cure un poco no porque claro llevar todo así se le puede poner perfectamente porque podría quitar dos de ellos de arriba de los que he puesto así porque yo quiero pero mira minas más minas bueno ahí lo vais a ver os voy a llenar esto de minas en un momento no se acaba nunca chicos no se acaba y puedo seguir eh lo que pasa que quiero ir a un campamento y que lo veáis mejor vale bueno aquí mismo vamos con esto que hay unos cuantos es así y eso hay todo como son los pistoleros estos pero vamos que son infinitos ya lo digo minas infinitas si os ponéis algo más de cura también os podéis ayudar con el desatomizador un poquito que no hay por qué hacer esto todo el rato ¿sabes? o con cualquier otra arma que queráis vamos a ver vamos a ver si vemos el campamento mira ahí está el campamento un poco lejos pero venga vamos para allá vamos para allá y vais a ver como hacemos el campamento y pues sin disparar vamos a hacerlo con la habilidad esta está claro que es el primer campamento ya sabéis que según vas avanzando el campamento le pondría también le pondría pues eso algo que te en vez de esto pues hay algún héroe que hace que las habilidades creo si no me equivoco te curen cuando hace las habilidades o o bueno hay algún constructor por ahí que cura digo constructor algún héroe que cura yo no sé superviviente podríamos poner ya estamos aquí vamos a tirar igual una torreta para que ayude lo malo pues eso son los pistoleros mira ahí me han enchufado a la vez vamos a ver esperad un momentico revivimos ahí esto sabe lo que pasa que los que disparan pues son los que más nos tocan la fibra ya sabéis pero si no están estos pues mira el campamento 8 también tienes a esos vamos guiados mira te puedes hacer una solo puedes hacer dos si te das cuenta se regenera cada tres segundos o sea es que mira tres dos uno ya tienes otro y así todo el rato si el problema es a veces pues la energía que es lo que se te puede gastar pero te das cuenta mira mira todas las minas que tenéis por aquí por el suelo van explotando luego también según pasa el tiempo van explotando ya lo veis pero vamos aquí están bueno chicos pues esto es todo espero que os haya gustado el vídeo vale dejar un linkazo por ahí si os ha gustado también podéis endiñarle a este mira te chocas con él pues ahí tienes que esperar a que se cargue pero son tres segundos te vuelves a chocar con él pero claro este ya encima de fuego es más complicado este ¿sabes? ya lo habéis visto chicos si os ponéis aquí mira todo lo guardián infinito chavales mirad minas más minas bueno esto es un no para chavales la energía se va recargando igual ya lo estáis viendo pero mirad 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 eso es que mirad es brutal a mi me ha gustado bastante así que espero que a vosotros también chicos bueno aquí os dejo nos vemos pronto en el próximo vídeo chicos así que que paséis buena tarde adiós gracias a todos los que nos vemos en el próximo vídeo no